Muchas gracias señor presidente y un saludo a todos mis compañeros en este inicio de este periodo de sesiones. A nombre de las senadoras Meli Romero, Lisbeth Hernández, Margarita Flores, Angélica Araujo y la de la voz. Vengo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa por la que se reforma el artículo ciento nueve de la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación bajo los siguientes argumentos. En el mundo la consolidación de las democracias modernas no puede explicarse sin la participación ciudadana como un componente imprescindible en el desarrollo de la sociedad. La lucha ciudadana por la apertura de los espacios dentro de los asuntos públicos ha generado importantes avances y sinergias que producen cambios en la relación entre el gobierno y la sociedad. Bajo este contexto la participación de los ciudadanos en la vida pública se vuelve una relación de corresponsabilidad que incide de manera directa en los mecanismos de control del quehacer del estado principalmente en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. México ha sido promotor de reformas en su marco jurídico para institucionalizar la cultura de la legalidad a través de mecanismos de acceso a la información pública de transparencia y de rendición de cuentas. Podemos aseverar que institucionalmente contamos por un lado con leyes que abren el acceso a la información a la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos y por otro lado leyes que combaten de manera frontal al fenómeno de la corrupción. Sin embargo, a pesar del vasto andamiaje legal y de las iniciativas en pro de los gobiernos abiertos y transparentes, la corrupción sigue siendo un flagelo de fuertes implicaciones negativas en la vida institucional del país, en el crecimiento económico, en la pérdida de la productividad y competitividad, por mencionar algunos de ellos. Además de que el acceso a la información pública tiene mecanismos incipientes y la sociedad en general no hace uso de ellos. Consideramos que a pesar de que la sociedad civil organizada se involucra y exige mayor apertura para participar en los asuntos públicos, aún no genera un verdadero contrapeso y un mecanismo de control real en el desempeño de la actividad del estado. En nuestro país, aunque no tenemos una ley general sobre participación ciudadana, destacando que en la mayoría de las entidades federativas cuentan ya con una ley en la materia, existen otros ordenamientos que fomentan y regulan la participación ciudadana, como la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, ley sobre el sistema nacional de asistencia social, entre otras. Y aún con todo este andamiaje legal, la ciudadanía no tiene incentivos reales que les permitan participar en la toma de decisiones y en los propios procesos de fiscalización, de transparencia y rendición de cuentas. El anterior dicho se sustenta en el diagnóstico sobre las políticas de participación ciudadana empleadas por la auditoría superior de la federación, donde analizan la respuesta de auditoría de 84 exigencias de la sociedad, de la cual solamente se dan respuesta de manera satisfactoria a 12 casos y de manera negativa a 62. Cabe destacar que dentro de los temas que denunciaron los ciudadanos fueron principalmente irregularidades en el ejercicio presupuestal, incumplimiento de diversas normas operativas y financieras, contrataciones irregulares, abusos de autoridad y desvío de recursos. Este ejercicio demuestra que la auditoría no ha desarrollado esquemas de trabajo abiertos a las demandas de la ciudadanía y descarta la mayoría de las denuncias. Si alguien solicita auditar algún programa correspondiente a la cuenta pública en revisión, la auditoría argumenta que no es factible atender el asunto debido a que los trabajos de fiscalización ya están en proceso o porque no cuenta con los recursos humanos y operativos necesarios. Además, para que las denuncias sean admitidas deben de ser compatibles con el programa anual de auditorías para la fiscalización y en el mejor de los casos, la auditoría responde que tomará nota para considerarla en sus próximas revisiones. En este tenor, las legisladoras que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que la lucha que hoy emprendemos a nivel legislativo y desde el gobierno federal contra la corrupción no podrá librarse sin la participación activa de los ciudadanos y sin mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuenta en todos los niveles de gobierno. La promoción de esta reforma jurídica tiene como propósito incluida la sociedad organizada en el proceso de fiscalización y para ello es necesario que la auditoría esté obligada a considerar sus peticiones, solicitudes y denuncias en su programa anual de auditoría, siempre y cuando cumplan las condiciones técnicas y los plazos que para el efecto sean establecidos. Estamos convencidas que esta reforma impactará positivamente sobre las entidades auditadas, incentivará la participación ciudadana y sobre todo fortalecerá y legitimará a nuestro sistema democrático. Invito a nuestros compañeros legisladores a sumarse a esta propuesta y los conminamos desde esta máxima tribuna a seguir trabajando por el fomento a la cultura de la legalidad.